Mi Pilar Rubio me parece estupenda. ¿Sabes que ha tenido un hijo que se llama Máximo Adriano? Sí, un nombre, bueno, pues que denota humildad y que... Bueno, pues porque quería cada uno uno y no se ponían de acuerdo. A mí tampoco me parece mal. Y el caso es que estuve enzapeando este verano y me dio unos consejos, he hecho como un... para que te hagas una idea, ahí está, Mamifit y Mamifat. Y ya cabreada, en plan, de ¿por qué estás más delgada que cuando estabas...? O sea, está más delgada, embarazada, que antes. Es verdad, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido. Y la foto del posparto y todo eso es que... Bueno, es que es brutal, es brutal. De hecho, podemos ver fotos de Pilar. He estado mirando mucho su Instagram, ¿no? Ha sacado un libro. Embarazada y ahora qué, ¿no? Es que ha sacado un libro, claro, Caroline Correia. Dices, ¿quién es? Pues es su interna. O sea, porque le he mirado en Instagram y tiene a una interna, a una rumana, pero no para cuidar a los niños. No. O sea, para hacer abdominales. O sea, esta tía rumana hace trata de apps, de blank apps. Como es rumana, ya viene con el chándal, ¿no? Ahí la meto. Este es muy fuerte, en plan broma. Pero digo, es que es alucinante. Y entonces me he dado cuenta que la tía... Tenemos más fotos de Pilar, ¿vea? Atención a eso. Mira, es que siempre está ella. Se levanta y está la rumana. Ahí está más o menos como estás tú ahora, a lo mejor, de siete meses. No, no, ahí está a punto de parir. Ahí está a punto, ya, claro. Ahí fue una semana antes de Máximo Adriano. Y la otra es la entrenadora. Y la otra es la rumana, que está en los huesos. O sea, le he hecho escribir un libro. ¿Puedes dejar de decir rumana despachadamente, por favor? Perdón, pues estuve con un rumano yo. No, ni a los huesos. Ah, bueno, entonces sí, joder, perdón. Bueno, entonces, eso. Ah, chiste racista, perdona. Bueno, tú no puedes hablar, pero yo que he estado con todas las nacionalidades y con todas las minorías, que son las únicas que me hacían caso. No, no, no.